Están logrando movilizar muchas cosas, tocando muchas fibras, muchas personas de diferentes sectores, clases sociales, edades, ideologías, así que muchísimas felicidades, al mismo tiempo todo mi respeto, todo el agradecimiento por lo que están buscando e impulsando y por supuesto todo mi apoyo porque de una u otra manera y desde diferentes frentes estamos en la misma lucha y estamos en la búsqueda de las mismas cosas que en esencia es transformar a este país. Sí, han hecho posible que los poderes fácticos, hablando por ejemplo de la televisión, volteen y reconsideren posturas francamente pro-italian. Impensable para tener un país democrático de verdad pues que haya mayor competencia en los medios, que existan criterios pues de fidelidad a la verdad cuando se exponen noticias y yo ha logrado por lo menos abrir y discutir esos temas. Con la exhibición que tuviéramos las mismas condiciones que las películas americanas, norteamericanas. Estoy muy contento con que una nueva generación se haya levantado y esté cambiando las cosas, a mi generación nos tocó cerrar la Universidad Nacional para poder continuar con una universidad pública, gratuita, laica y que sea incluyente para todos los estratos sociales. A esta nueva generación les está tocando cambiar al país entero. Eso me llena de esperanza y me llena de alegría y me llena de orgullo porque hace mucho tiempo que no veía a una generación de jóvenes tan involucrada en un movimiento social, en la política y en la construcción de un México mejor. Bueno, yo creo que para muchos que hemos pensado que este país puede ser mucho mejor, que si puede serlo, ver a la juventud peleando por eso, peleando con coherencia, peleando con un discurso articulado y claro que además fundamentan en una visión de la realidad es sumamente entusiasmante. Yo alguna vez fui 132 cuando no se hablaba del 132, como muchísimos que pensamos también hace muchos años que este país tenía que cambiar. Que dejen de ser miopes, que se den cuenta de la situación en la que estamos, de que nosotros somos los que vamos a venir a cambiar este país, por lo tanto necesitamos nuestro apoyo. Entonces, pues ojalá que piense bien las cosas y que no lo gobiernan solamente para unos cuantos, sino para todo el cuerpo. Por supuesto, lo apoyo totalmente. Me parece que es un grito que hacía mucha falta y que esté sucediendo ahora me parece maravilloso. Hay que ser muy crítico con lo que se nos viene y hay que tener muy clara la historia también. Quiénes son los personajes de la política y cuestionarlos, cuestionarlos mucho. Estoy muy contento que haya surgido un movimiento de esta naturaleza, de algo que todos pensábamos y que nadie se atrevía y que finalmente los jóvenes han tomado la batuta como en los años sesentas pidiendo la democratización de los medios, que se me hizo y que es muy importante. Hay que esperar que esto se concrente en formas que no se perciben y se dilumen. Entonces, me parece súper importante, pero me da miedo. Me da miedo que sea solo una tensión de coyuntura y que no tenga la posibilidad de seguir adelante consolidando algo que tenemos que esperar. En este momento, es muy claro que México tiene que cambiar y es muy claro que para ese cambio se necesitan los jóvenes. Es un movimiento vigoroso, es un movimiento hasta este momento me parece bastante sano y espontáneo. Es un movimiento con el que enfatizo y me manifiesto un claro seguidor de ellos. Vámonos con todo, a apoyar a esa juventud, a sentirlos orgullosos y si ahora están haciendo esto, me imagino lo que van a estar haciendo en 10 años. Y se los agradezco de corazón porque gracias a ustedes, mi hijo, que voy a tener un hijo prontamente, mi hijo va a nacer en un mejor país. Se los agradezco, los apoyo y me cuento como el 132 también. Creo que todo el mundo tenemos nuestra obligación, nosotros como académicos de cine estamos en la batalla. Y ustedes vinieron a renovar los impulsos. Muchas gracias. Yo soy 132. No, yo soy 132. Soy Daniel Hidalgo y soy 132. Yo soy Francisco Vargas, cineasta y yo soy 132. Yo soy Francisco Vargas. Yo soy 132 Sobre 500 y soy 132